¡Gracias! Ahí puedes establecer comunicación conmigo El próximo domingo Existe una gran expectativa Político-artísticamente hablando Y es los dos millones de firmas Que presentará El precandidato presidencial Por el PLD, Leonel Fernández Presidente del partido Y el cual presidió el país En tres ocasiones Todo está bien hasta ahí Dos millones de firmas Ahora, la parte artística Es lo que la gente dice Bueno, pero si existen dos millones de firmas ¿Por qué hay que llevar los artistas? No es nada nuevo Siempre se han llevado artistas Ahora, ¿cuál es la situación? Que Fernando Villalón del Mayimbe Querido artista nuestro Amigo de la familia Está anunciado en la cartelera artística Pero Fernando es un militar activo Y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Aclara muy bien Muy bien Que un militar activo No puede realizar ningún tipo de actividad política Ningún tipo de proselitismo político Para nada Entonces, hay que ver Qué va a pasar con esto Hasta el momento Fernando No ha dicho nada No ha explicado nada Está anunciando en la cartelera artística Me aporta un dato por aquí importantísimo Muchos músicos Pero quizás Un alto porcentaje de los músicos Que ejecutan Y también cantantes De hecho Ramón Orlando es militar Para mencionarte un caso Ramón Orlando Y te menciono 700 más Y no voy a seguir tirando gente para adelante Porque es posible Que cuando se investigue esto Y se depure ¿Cuáles son los músicos que son militares? No van a picar ahora Ustedes saben que viene una Una campaña política Muy sweet generating Donde todo el mundo va para la calle A hacer campaña Y entonces Lo primero es Que ya hay varias Hay varias posiciones fijadas De que Fernando Villalona No se puede presentar ahí Una O que se le dé de baja O que él renuncie a la actividad Oye los escenarios Le tiene el Mayimbe Y el Mayimbe Está anunciado en la cartelera Se está pidiendo Que el ministro de las Fuerzas Armadas Paulino Sen De una explicación Con relación a esto de Villalona Pero que o es militar O canta en un evento De activismo político Cuántas cosas Lo grande no va a ser para Villalona Es para los músicos que viven de eso Y que van a tener que picar O sea Cuando entonces se exija un listado De los músicos Que pican Y que son militares Le van a decir O usted renuncia O sigue combiando Yo quiero dejar eso hasta ahí Porque yo tengo muchos amigos Muchos amigos Que viven de eso Y que tienen un sueldo fijo Ya sea en la Fuerza Aérea Mira La orquesta de la Fuerza Aérea Es muy buena La de las Fuerzas Armadas También Todas las instituciones militares Tienen una orquesta importante Así mismo es Eso está complicado Pero ya el domingo Se sabrá Si Villalona Va a subir a Tarima O no Yo siempre le he hecho Un llamado a los padres Vamos a cuidar A nuestros hijos Vamos a velar Con nuestros hijos Una información Muy lamentable Y que todavía No hemos salido Del asombro Es que falleció Un niño Intentando imitar La imagen De un video De Bad Bunny Y el Alfa El tema La Romana El tema Falla Falla Que hay una imagen Como de fuego En el video Tres hermanitos Llegaron de la escuela En su momento de ocio Se pusieron A recrear la imagen Encontraron Un material inflamable Buscaron Un sin número De objetos Los tres Sufrieron quemaduras En más del 50% Pero el de El de 14 años Falleció Y entonces La gente De manera despiadada Porque las redes sociales Aquí todo Es la música urbana Que los culpables Son el Alfa Y Bad Bunny Pero y por qué Porque Los culpables Es todo el mundo Menos los artistas Y los padres Es un muchacho Que la madre estaba ahí Es lo que dice La nota que leí Pero que se descuidó Un momento Que el padre Como que es Ingeniero Bueno Que como que Él trabaja Electromecánica Y tenía Un material allá Que no era apto Para que los niños Pudieran manipular esto Entonces No es verdad O sea No es verdad No son los artistas urbanos Que tienen que crear Los muchachos ajeno Son los papás Entonces lamentamos Esa situación Según estaba narrando La nota que leí En el listing diario Los niños son enfermos Con todo lo Denbow del mundo Esos niños Y todos los amiguitos Del sector Entonces No solo Denbow Puede vivir el hombre Paz al alma Este niño Y nada Vamos a velar Por nuestros hijos Vamos a hacerlo El día 29 de junio A Croarte Tendrá una nueva directiva Tendrá un nuevo comité ejecutivo Y hoy digo aquí Que quien va a presidir A Croarte Porque así está En todas las filiales Las filiales de Nueva York Miami Santiago Y la sede central Es el actual secretario general Alexis Beltré Amigo nuestro Alexis es mi compañero De la directiva Y Alexis Miren ahí Miren ahí En la asociación De cronistas de arte El secretario general Que todos quieren En la presidencia De Acroarte Vota por lo nuevo Vota por la experiencia Vota por la institucionalidad Para seguir haciéndolo bien Vota por Alexis Beltré Para la presidencia De Acroarte 2019-2021 Ahí está No mi candidato Mi presidente Alexis es mi presidente Y es el presidente Que va a representar Y a continuar Con todo lo que ha hecho La gestión de Emely Valdera Así que desde aquí Hoy Un encuentro En Santiago No pude asistir Pero saludo A toda la filial de allá Saludo a la filial de Miami De Nueva York Y a todos los compañeros De la sede central Mucha suerte A mi hermano Fausto Polanco Que la va a necesitar Mío Personal Quiero felicitar a la chiquito De gira por México Y me enviaron A Melvin A Melvin De León Y a todo el equipo Porque de verdad Que lograr Internacionalizar La salsa dominicana En mercados Tan importante Como el mexicano Él lo habla Así que felicidades A nuestros amigos De la chiquito Team Band Triunfando en México Eso fue en Veracruz Así que felicidades A los muchachos Esta tarde De 5 a 7 Estamos en vivo A través de CACU 94.5 En el programa Sin filtros Radio y show El contenido De extremo a extremo Continúa